¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me sigo viendo ahí, me asqueroso Vamos a contarle a los... ¡Next TV! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien El día de hoy vamos a abrir 100 cajas de ZP Es una caja única que no está Por cierto, la pueden ver No está Yo tengo una miniserie En realidad tengo varias, ¿va? Eh... La cosa está que no puedo... Bueno, muchos me lo han pedido No lo voy a negar Eh... Es una caja en la cual te da Un premio único Un premio que te cagas Un premio El señor premio Y son 10 millones de ZP Estoy intentando fácilmente Repito, podría poner todas las armas permanentes Pero no tendría chiste La vaina está en intentar comprarla, ¿va? Ay... Bueno, vamos a explicar Eh... Son 10 millones La cantidad puede variar Del mínimo que son 5 mil Hasta el máximo que son 10 millones Lo máximo Por verdad, estamos comenzando el vídeo A las 8 y 44 Este es lo máximo que yo he logrado sacar En ZP Son cerca de Eh... Un millón Más o menos Y por cierto Ya se... Ya está arreglado Cada vez que abro una caja Ya no tengo que salir Y volver a entrar Simplemente se actualiza Acá el ZP Es un bug que lo han arreglado Hace poco Sigo viendo raro Y... Miren Qué puto asco De ahí, ¿no? 5 mil Eh... Ahí está ¿Vale? Ahí está Ahí está Ahí está A ver, vamos a ver Qué nos sale Ojalá que nos salgan Los 10 millones Tengo varias armas Ya implementadas Coger micrófono acá Mira, está con un pedazo de cinta Y... Si alguien me quiere donar Por un micro Pues se lo acepto Se lo acepto, ¿vale? A ver, vamos a ver Ya tenemos 187 mil De ZP Vale Ahí está Más o menos Y por cierto Para las personas Que vieron el último video Que si no está Se los recomiendo Estaré poniendo Una pequeña Anotación En alguna parte La esferita Que sale ahí Ya saben En la pantalla Este, vayan Y chequenlo Porque estuvimos Abriendo Mazos Platino Pesadilla ¿Vale? Y al último Después de grabar el video Se me ocurrió En qué pasaría Si les digo A los jefes A los titos De titos Que si podrían Regalar Algunos Skins Que me sobren Porque abriendo Por ejemplo Mazos Me sobraron Un montón de skins Repetían Un montón de vainas No sé Estuve con la idea Se me ocurrió De regalar No todos Pero uno Al menos por semana Este De los mazos Repetidos No sé Qué me dirían Porque estoy hablando Tengo unas sorpresitas Para ustedes Que ya se van a venir Pronto Después del Próximo torneo Así que atentos A ver qué dicen Voy a comentar Las cositas Se me ocurrió Pero quiero saber Qué opinan ustedes Si les parece Voten positivamente Den me gusta Y Ya saben La idea es darle amor Al tito Es una idea Ahí está Se me cayó El micro Es una idea Ahí está A ver Espérate 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 Se me Como Ya 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 Se salió Así Chicos Hace poco Me han entrevistado Hola como Están 20.000 Y ahora nos salieron 15.000 Al parecer Estamos de muy buena suerte El día de hoy 15.000 Puta bol de mierda Que tengo A ver 7.500 Nos estaba saliendo bien Nos estaba saliendo De 10.000 En 10.000 Y hace rato Nos salió 75.000 Si no me equivoco Ahorita 7.500 Ya tenemos Casi medio millón De ZP 600.000 Para ser exacto Necesitas saliendo buenas cantidades Vamos a ver si logramos pasar el millón de De ZP Y también vamos a ver que Que armas nos podemos comprar después Porque la idea de esta serie Es un intentar sacar los 10 putos millones 10 Es que mira Acá dice 10 millones Este Y Intentar comprar todas las armas que existen en el mundo de Zula Permanentes Vale Porque siempre que quería grabar con arma Y me estresaba cuando se vencía La ponía Pero no El chiste no es ese Vale Ahí está la hora Que va Que va Quiero los 10 millones O sea Son 10 putos millones Ah y por cierto En el último video Abriendo los 10 millones En el de ZP Si mandé el arma Lo mandé como 4 o 5 días después Pero lo mandé Lo mandé Mandé una M468 permanente A un A un chico ¿Cómo se llama? El XL El matador El matadé Algo así era Vamos Por ahí lo mandé Así que Está bien Está bien No salía como Como enviado Simplemente salía Te han regalado un objeto Así como en las cositas Que llega diario Si entras y te da Y te regalo Algo así Pero salía permanente A ver Vamos 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 Que yo quiero 25 mil 7500 7500 Nos faltan Menos de De 40 30 mil Y para conseguir El millón de ZP De pasar de 2 mil Y algo A conseguir un millón Ahí está Yo quiero Mira Aunque me salga Un millón Estoy feliz Ya ni los 10 millones Buscando El millón Ya tenemos un millón De ZP Eh Eh Ahí está A ver Uff Yo quería los Yo quería Yo quería pasar De Mal de un millón Aunque sea llegar A un millón y medio El video pasado Llegamos a un millón Más o menos La misma cantidad Que están viendo El día de hoy Pero No sé Yo quería Mi Mi millón Ahí está Vamos a capturar Para la Para la miniatura Papo Y el último 25 mil De ZP Eh Yeah Espérate Escuchan el sonido De los aplausos Tenemos Un millón Doscientos mil Novecientos Un millón Doscientos mil Nueve mil Novecientos Diecinueve De ZP Y veintiuno De acceso Cache Que no se olvidó De un video Que nunca subí Porque me dio Mucha pereza Editarlo Eran como Cuarenta y cinco Minutos De video Pero bueno Ese no es el caso Me estoy bajando Miren La silla ya está Está hecha verga Bueno El caso está chicos En que Uy Si quieren más videos De estos Este Ya saben Apoyen Y voy a tomar en cuenta Lo que grabé El video pasado ¿Vale? Porque lo estoy grabando Una hora después Esto No me dijeron Lo estoy grabando El día siguiente Este Así que No sé Apoyen el video Me gusta Suscríbete Sígueme Facebook Twitter E Instagram Que en Instagram Estoy soltando Cosas Cosas bastante chidas La verdad En las historias Y Y También Te olvidas De seguir A Sula Latinoamérica En Instagram El Instagram Oficial De Latinoamérica De Sula Que Por ahí Lo dejaré En la descripción O en otros videos O no sé ¿Vale? Así que me despido Si PiroGamer Suscríbete Tenemos un millón Doscientos mil Y Pues Ojalá Tengamos más suerte Para la otra ¿Vale? No nos faltan Dos cosas En esta cuenta Que El skin veneno De la AK-47 Que es un skin Que lo deseo Con todo el kokoro Y los diez millones Que ojalá Algún día nos salgan ¿Vale? Me despido Si PiroGamer Y nos vemos Hasta el siguiente Video Y hasta el siguiente Día con un video Adiós Aguanta 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 Por comentar Y dar me gusta A los últimos videos A Emanuel Vallejo Elixan Ova A Oscar Calderón Enrique Magic A Sec A A Excel Gómez A Pro Spawn A Grilli A Juan Felipe Sánchez Pamplona A Rafael Herrera Agustín Solís De Bauer Yavir Fernández A Guille 92 A Rodrigo Valencia A Pantux Yete Iván López Enzo Uzqueda A Lagarteja Que siempre está apoyando Los videos A DK Gameplay Jim A Santiago Brito Alan Brito A Ida Vic FH A Legión Rouge A Michael Gómez Michael Kings A Jader GZ A José Viales López A Monster Killer A Mario Vásquez A Alexis A Juan Cax 23 A Chano Cafesino A Oliver Y Dagbrek Ya los seguidores En Instagram Por ver las historias Seguirme A apoyar Con las fotitos Ahí A Max A David 06 A Samambria 1177 A M468 JP A Steven Hinojosa A Julián Pineda A ver, a ver Vamos a ir buscando A Santitrap A Fercho 2310 A Daniel Felipe Pipe Flores Agustín A Zulamemes A Esteban Aguilar 4829 Y a todas las personas Que están ahí apoyando Ya sabéis Si quieres tus saludos Simplemente sea uno De los primeros comentarios O siguenme en mis redes sociales Facebook, Twitter E Instagram De preferencia Y Instagram Que estoy más activo ahí Nos vemos hasta la próxima Se inspiro gamer Y adiós Chau